Entramos en un momento en donde la responsabilidad individual le hace también la responsabilidad social es clave porque poco a poco se va intentando retornar a algún tipo de normalidad y por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires en cada una de las comunas ahora hay áreas peatonales para que la gastronomía se reactive y la gente pueda acercarse ahí al aire libre, con calles abiertas, a encontrarse y bueno, esperemos también a cuidarse, Ale. Ojalá así sea, veamos. El cuarto del día nos acompaña, la gente se fue acercando, todos tenemos muchas dudas y preguntas entonces despacito, con mucho respeto, se están ocupando las mesas o se está siguiendo con el para llevar que ya teníamos así que bueno, despacito vamos viendo cómo va funcionando. En el caso nuestro solamente estamos nosotros, en frente no tenemos ningún otro local gastronómico sino la idea es que podamos compartir los espacios que están delimitados. Nosotros designamos uno de los baños para que lo puedan usar, tenemos también estación higienizante y una vez que la persona se retira tenemos que desinfectar y nosotros nos propusimos también cada media hora revisar el baño y volverlo a desinfectar. Tenemos la carta, el menú en código QR, entonces las personas no van a tocar ningún papel ni carta que pueda tener suciedad y siempre con el cuidado de siempre, la distancia y siendo respetuoso por el otro.